El director ejecutivo del plan Mericinca, ingeniero Efraín Silva Canal, junto a un equipo de profesionales, supervisó el avance físico del proyecto de irrigación Chancamayo, ubicado en los distritos de Llanatile y Quello 1, en las provincias de la Convención y Calca. El proyecto de irrigación Chancamayo cuenta con un 55% de avance, el cual será entregado en el mes de diciembre, según informó el ingeniero Alberto Cabero, supervisor del proyecto. El proyecto a la fecha tiene un avance del 55%. Estamos considerando los avances del canal principal que el tendido de tubería debe de concluirse en el mes de julio. El proyecto en sí consta de un canal principal de 30 kilómetros detrás de nuestro y tenemos aproximadamente 10 kilómetros de canales laterales que son considerados como canales existentes. En estos tramos de canales que estoy indicando, tenemos 92 módulos de riesgo por aspiración. Esta obra consta de 8 bocatomas para la captación de diferentes fuentes, el entubado de 32 kilómetros de línea de conducción principal, líneas de distribución, sifón invertido y obras de arte. La infraestructura hidráulica permitirá incrementar el cultivo de café, cítricos, plátanos y pastos. De esta manera, se espera mejorar la economía local de ambos distritos.